¿Quién conoce estas planchas? Estas son las planchas que se planchaba antes y se abren así. Y pues en la parte de aquí adentro se le ponen las brasas. Ahorita vamos a utilizarla. Una forma que se puede utilizar es ponerla en el comal. Aquí tenemos caliente el comal. Y la dejamos allí un rato para que se caliente y poderla utilizar. Otra forma más fácil de planchar pues es agarrar brasas. Aquí tenemos brasas en el cobalt. Y la ponemos ahí para poder planchar. Vamos a sacarlo. Y estas planchas son las que se usaban antes, pues cuando no había luz. A ver si alguien la conoce. Estas planchas ya son una reliquia, ¿no? No crean que ya hay en muchos lugares, ya es una antigüedad que pues ya no se conoce mucho. Y pues ya no nos gusta mucho planchar. Ya así, ahora sí. Ahora sí, ya tenemos las brasas, ya duró un ratito. Ahora sí para empezar a planchar vamos a soplar la sirena. Eso es para que salga toda la ceniza que tiene. Y le voy a dar una talladita. Y ahora sí vamos a empezar a planchar. Ya ven que así queda bien planchadita. Y pues estas son las planchas que se usaban antes para planchar. No como ahorita que ya hay hasta de vapor y todo eso, no. Estas son las primeras planchas que salieron. Ya ven, no hombre, sí queda. Miren, aquí ya planchamos este lado y vamos a planchar este otro lado. Bien, así es como se utilizan estas planchas. Uy, ya se le dio. Y cuando venga se esté enfriando nada más le hacen así, miren. Eso es para que siga calentando. Y pues ya le seguimos planchando igual aquí, miren. Un limón. Y pues miren, aquí ya estamos terminando de planchar esta blusa. Y vean lo bonito que queda con estas planchas. Así que pues nos vemos en la próxima. Espero les haya gustado mi video. Y comentenme si han utilizado estas planchas. Y miren, está calientita para seguir planchando. Así que nos vemos, voy a terminar de planchar esta blusa. Y nos vemos en la próxima.